El equipo está moviendo Marquen por favor a quien le cante ambos Movin Nosotros no matan es porque... Chucha Es la avaricia en este equipo Nadie quería agarrar helicóptero Nadie quería disparar el mar Deberíamos buscar posición El equipo está aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Vamos a ver gente El equipo está intentando llegar a la vuelta ¡Esto es el chico! ¡Esto es el chico! El equipo está en la vuelta Lo veo, lo veo, lo veo Allá Allá, detrás del campo Detrás del campo Es un golpe ¡Cayó! 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 ¡Ey! ¡Atrás! 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 ¡Me está matando! ¡Atrás! 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 ¡Sniper eliminado! ¡Hostiles enemigos críticos! Creo que hay otro ¡Atrás! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso está cerrado! ¡Eso está cerrado! ¡No es para allá! ¡Me está escuchando! ¡Me están siguiendo! ¡Loot aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí te marqué! ¡Es más sano que agarres tú! ¿Quién te ofrecieron? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Estás haciendo mucho! ¡Vamos! 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 ¡Tienes mucho lugar para cubrir! ¡Te va a dar el catarro! ¿Están escuchando que me están buscando y estoy... dos rayitas rojas, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¿Tú a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que calmarte! Chucha, pero no estamos jugando estratégicamente. ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Revive a Choco! ¡Eso es una estrategia! ¿Qué andas y seis muchachos? ¡Está en nosotros! Hay gente en este edificio. Hay gente... Sí, porque aquí en este. ¡Muy bien! Choco, no! ¡Quiero Instagram! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡H ago de la Question здоровya! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Para qué? ¡Está bien! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡¡Muy bien! No tengo muertos... ¡Si tengo! ¡No tengo balas! yo tengo chocos yo tengo quitando la p*** borraron la guay como esta en el pie no 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 guay hay uno aqui full armadura ahí esta a tu izquierda chucha la guerra no me voy no me voy no hay colombia atrás de las paredes terminé el trabajo vamos muchachos quedan dos y no hay un pep ayy joder 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 la defensa ha aumentado denme escucha si eso es eso me voy no me voy vamos izquierda 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 el bante toki te mata ay que p*** yo quiero saber como es posible que ese mamá haya metido un tiro y me haya eliminado osea ni siquiera me caia o me elimino chbase no hay 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 ¡Gracias!